Vamos a presentar en el rincón azul del FNL Fighting de Catamarca. Como ya le dije a un amigo de la casa, siempre ha peleado acá en Río Cuarto, ha venido un montón de veces a pelear, con un récord de 7 ganadas y 3 perdidas. Haciendo hoy su última pelea como profesional y eligió Río Cuarto para retirarse. Desde Catamarca, les presento a Pablo Samba. Tienen muchos años que les presenta un rincón rojo. Presentamos desde el Unidos Training Center, uno de los creadores. Con un récord de una ganada y una perdida, presentamos a Esteban David O'Neill. Ya tenemos pelea, ya comienza esta guerra. ¡Vamos David! 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 ¡Tarquilo! ¡Posición! ¡Posición! ¡Venga, venga! ¡Vamos ahora! ¡Ahora trabajarlo! ¡Venga Pablo! ¡Venga! ¡Venga! ¡No se pare! ¡Acá le trazo la voz! ¡El brazo la voz! ¡Ahí no tiene al brazo de... ¡Acá le trazo! ¡Eso! ¡Acá le trazo! ¡Acá le trazo la voz! ¡Acá! ¡Abre! ¡Abre! ¡Eso! 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 ¡Control! sonido en especial ¡Eso! 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 ¡Aquí 37! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos! ¡Cambiérselo! ¡Bad! ¡Los Unidos! ¡Va! ¡Va! ¡Uno! ¡Nada más! ¡Va! ¡Dos maintenant! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!